Yo soy Erika y bienvenidos a un nuevo video Y bueno Terminé de editar el vlog Del 30 de enero al Si, del 30 de enero al 6 de febrero Y ese vlog dura 50 minutos Y que duraba una hora con 3 Pero lo corté bastante Lo corté bastante, me cortó Y Igual sigue quedando largo, pero bueno Duraba 50 minutos porque son 50 minutos importantes Ahora Adivinen que voy a hacer Limpiar mi pieza Porque es un asco Pero cuando digo que es un asco Es un asco posta Pero bueno Te voy a mostrar antes, después le voy a hacer una transition Que os quedan así, pero que transition Loco Bueno Miren, espérense Este es el antes No pregunten por qué está así Estaba viendo las reacciones de Not Me Episodio 8 Abajo tengo Not Me Abajo tengo My Yard Type Que es una youtuber mexicana Que hace reacciones a BLs Y justamente ahora está empezando a ver Not Me Soy Luna en el último concierto Porque para los que ya No sabían Yo era de fan Soy Luna Y bueno que ayer me puse en melancol Y que me dieron ganas de ver Pero bueno Anyways 3, 2, 1 Listo Todo limpio Koki Mira la cámara Koki Koki Mira tenemos un lado positivo Que la pieza ya más está limpia Así que no tenemos que limpiar nada Así que eso lo quedaría en la cocina Me puse a cargar mi compu De marca Exod Está ahí cargando Está cargando Sí, está cargando La lucecita está prendida En la cámara no se ve Pero sí está prendida Ahí está Se ve prendida Ahí está Cuando esté en verde Sí, bien Ya cargó todo Y mire Los lentes de mi madre Me sacó una foto La otra No sé si publicarlas Un chistoso Me quedan fachas No me quedan mal Son un poco ajustaditos Además no voy a usar lentes Pero Tipo no sé usar lentes Pero bueno Mira toda esta La pieza No salió de mi pieza Salió de mi mochila Del colegio Del año pasado Este año voy a llevar Una negra Algo que amo De empezar las clases Es solo comprar los útiles Después usarlos Y estudiar Una paja Pero bueno Esta es la situación Y como para no aburrirlo Siempre de mostrar Como limpio Creo que nunca Igual les mostré Como limpiaba la cocina Pero bueno Anyways Transition 3, 2, 1 Impiccable Hay coche otra vez Mi amor hermoso Mi amor hermoso El piso falta repasar Sí Pero luego voy a repasar No ¿Por qué? Porque tengo Alta paja Y ya hice un montón Así que La paja De una vez Y nada Los voy a repasar Ahora me voy a poner A ver Me refierzo a los mí Así que nada Eso Estoy haciendo la comida Pero mientras esperas Me hice un sándwich De tomate Tomate, mayonesa y pan A ver Eso es mi hermosa comida Voy a hacer un guiso De De pidea Aunque haga un guiso Ah De Arroz Así Toma mi proceso De eso Nada ¿Cómo tenía? Ah Y el tomate Puse sal Delicioso Bueno Estoy Pon Merenda Ya me hice El mate Cocido Así que Todo bien Me falta El azúcar Y el pan Que Están allá La azúcar La dejé No La azúcar Está en la mesa La dejé en la mesa Amo este pan Porque ese pan Parece una nube Es muy plantita Tenemos una panadería Acá al lado Pero no es tan rico Su pan Después tenemos uno Acá Como a una cuadra Y media Que ese Que tiene el pan Nube Entonces Nada Yo Para los que saben Yo soy fan De los GAM No me Ok Y este capítulo 8 Yo les puedo explicar Mi emoción O sea Mi Instagram Se va a ser al piso Porque Estuvo re bueno En el próximo episodio Parece Black Porque si Paísos adelanto No te muestran La cara Porque 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 Eso Todavía era obvio Que era Black Pero después En otro adelanto Filtrado Un poquito Se ve la cara De Black Reaccionando Y esa mirada Mi amor No es muy linda Que digamos Esa mirada Se las voy a dejar Acá la mirada Para los que saben De que trata Not Me Les voy a dar Una pequeña sinopsis Sale de un libro Llamado Not Me También Y bueno Se trata de dos gemelos White Y Black White Sería como El lado bueno Vieron Blanco y negro Jinjan Ajá Espérame que estoy Intentando Para mi azúcar Y bueno Black siempre Se echaba la culpa De las cosas Que sin querer No les harían A White Y siempre defendía A su hermano Desde muy chiquito Y él siempre fue El más frío De los dos El que me mostraba Sus sentimientos En cambio White sí Y bueno Un día White se está ahogando Y Black Lo sintió Porque ellos Tienen una conexión De hermanos Que si a uno Le pasa algo Al otro también Si no como que El otro siente Que le pasa algo Al otro No es como que Le pasa lo mismo Bueno Entonces los papás Deciden separarse Black se va Con la mamá Y White Se va con El papá White Y el papá Se van a vivir A Rusia Y White Y Digo Y Black Y su mamá Se quedan En Tailandia El papá De los dos Era político Y la mamá Era diplomático Diplomático Y su mamá Era jueza O sea Muy extrema de política Todo Y bueno Diez años después White Vuelve a Tailandia Su papá Había regresado Dos años antes El chico Hablaba muy bien Ruso Y muy El Tailandia Le costaba un poquito Pero Ahí le iba Diez años después Vuelve Y se encuentra Con una realidad Completamente distinta Tipo No sabe Que onda Su hermano Y no se que Y estaba hablando Con el Porque su papá Tenía muchas conexiones Y él Quería estar en el ministerio Pero ahora ya no quiere Porque después Se dio la cuenta De la realidad De su país Y bueno Porque su papá Tenía conexiones Y era muy fácil Para él pasar Por las conexiones Su papá Cuestión En esa cena Él siente algo Era porque El Black Está siendo golpeado A madrazos De una manera De una manera Y bueno El White Termina en el hospital Porque tenía Como que Lo que le agarró Fue tan fuerte Y el White Y el Black Estaba en coma Tipo Después de esos mal Después de esos malos Estaba en coma De una manera Y bueno Y después Todd llama a White Todd era un amigo Que ellos dos tenían En común Desde muy chiquitos Llama a White Y le dice Che El Black Se está muriendo Literal Le dice Se está muriendo Menos tacto Tenía el pibe Porque era su gemelo Se ve un poco Más comprensivo La carajo Y bueno White Como que ya se sentía bien Porque no era tan fuerte Lo que le había agarrado Pero por las dudas Su papá lo llevó Porque Gente con plata Hermano Gente con plata Y bueno Se encuentra con el Black Todo mal Y bueno Entonces Él decide tomar Su lugar en la pandilla Porque el Black Está en una pandilla Donde eran cuatro Él era el líder Porque él lo creó El Black Estaba después Chon Que es Sería como El frío Y difícil de leer El Graham El amigable Creo que el Graham Era el que mejor llegaba Con Black Pero White Que se hizo pasar Por Black Se lleva mejor Con Chon Y después está Jock Que es como De sangre fría Y como que Y la historia de Jock También me gusta bastante Porque su mamá Es Es sordomuda Y como que Aprendieron a hablar En lenguaje de señas Está muy bueno La verdad Y cada capítulo Va tratando sobre algo Sobre impunidad El segundo capítulo Se trataba sobre El oxígeno La libertad Es el oxígeno Del alma La verdad Esa frase me encantó Y como que Esa pandilla Y White Piensa que Alguno de esa Pandilla Fue Ah y me faltaba Lo que fue Juanpa Que es el dueño Del garage Donde ellos Arman sus planes Y esas cosas Y como que White se encuentra Con la realidad La realidad De su hermano Y que Todos esos privilegios Que tuvo Capaz Él Fue por Sobre explotación De los demás Y ahora Recién Se estaba empezando A dar cuenta Que pin Que pam Estos capítulos Fueron sucediendo Cosas El boludo Lo iba cagando Más Y bueno En este episodio 8 Que fui el que vi Este domingo Porque se estrena Cada domingo Si quieren entender Más Vayan a leer la sinopsis Porque yo explico Como el culo O vayan a ver La serie De último Y Espérame Deje más Y En este episodio Ya hubo Un beso Of Gun Ya era hora Wey Ya era hora Porque Saben Of Gun Es una pareja Muy querida En Thailandia Porque hace series Bien Muy buenas Tiene Esta es la tercera Cuarta La cuarta Serie B Papi Honey Es la primera Que la pareja Ellos Eran la pareja Secundaria Pero La gente Amó más La pareja Secundaria Que la principal Es que la principal Fue una mierda Papi Honey Las primeras Temporas Se centró En la pareja Principal Y en la segunda Temporada Se centró Más en la pareja Secundaria Porque a la gente Le gustaba más La secundaria Que eran Of Gun Que Of Hacía de Peak 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 Y Gun Hacía de Rom Rom Después Está Or Sky Que trataba De qué pasaba Año Después De esa pareja Y de varias Parejas Más Había un capítulo Que se trataba De ellos Porque había Como cuatro Capítulos De diferentes Parejas De distintas Series Y después Popi Honey Fue en 2017 Creo Esto también Fue en 2018 Teor of Love Fue en 2019 Después En 2020 Teor of Love Tuvo un especial En Teor of Love Hacía de Kai Que lo di En Nueve episodios Creo Y Gun Hacía de Teor Bueno En 2020 Tuvo un especial Que duró Como una hora Estuvo muy bueno Yo leí Y después En 2021 Tuvieron Not Me Y 2022 También Not Me Porque Porque como se estrena Cada domingo Y empezó El 12 De diciembre Todavía sigue Transmitiendo Creo que va a terminar Como en marzo Y Si Es una pareja muy querida Y muy respetada En su empresa En si Tipo La gente En su empresa La respeta mucho Siempre habla muy bien De ellos Y Ellos mismos Hay algunos Que de los mismos Actores Que son un poco Más chiquitos Dicen que ellos Son como sus papás Y yo tipo Cha Y bueno Con que hubo Beso Pinquín Que pan Después llevarlos Adelanto El episodio 9 El Black Se levantó Del coma Y se escapó Del hospital Porque En los adelantos No aparece Que se escapó Del hospital Pero En el trailer Aparece que Todd está muy Como muy Preocupado Porque Cuando va al hospital No está No está Black O sea En el trailer Es así Y bueno Todo el mundo Sospecha de Todd El mejor amigo De los dos Porque La gente No le tiene confianza A ese actor Porque Así En Papi Honey Él se metió En la relación De Off y Gun También Ese mismo actor Hizo de malo Primero se hacía El buenito Con Gun Y después Terminó Terminó Descubriendo La verdad Piquit Y como que Lo golpeó Hasta la mano Por eso la gente Lo confía Y encima Sus miradas Sus miradas Las miradas Que tira a veces A White O a veces Como que Como que no Da mucha confianza Pero yo a veces Siento que no fue Yo creo que La directora Lo puso a propósito Al actor Sink Sink Tiene una sonrisa Hermosa Al hijo Punto Y nada Mi corazón No da más Tengo que esperar Próximo domingo Hoy es lunes Hoy es lunes Entienden Mis problemas Y vamos a ver Las reacciones Las reacciones Pueden salir Entre el martes Y miércoles Hoy salieron Un par Ya vi Pero Los mejores Salen mañana Y pasado Así que Tendré que aguantar Ven este pan Gracias estaba viendo Un video Era de elegante Que decía Que mostraba Él y la tele Donde mostraban Que están dando Una noticia De que él estaba En la cárcel Y él estaba viendo La tele Desde su casa Se dice Me acabo de despertar Y en los comentarios Dicen Nunca le creas A crónica Si nunca le crean A crónica Locro Si ustedes Están acostumbrados A ver dramas Que dramas O videos Coreanos Vean los videos Salenense No sean Repentidos Los juro Porque Porque son muy buenos Yo empecé Viendo series Tailandesas Más que videos Coreanos No soy muy fan De los videos Coreanos Estoy acostumbrado Al idioma Coreano A veces No me gusta Ver videos Porque no me acostumbro Al idioma Pero por ejemplo Vi un video Filipino Que estuvo muy bueno Que fue My Day Estuvo muy bueno La verdad Creo que lo único Que creo que me gustó Mucho Fueron dos videos Uno no me acuerdo El nombre Pero el otro Era Color Rush Y ahora Estaba haciendo Temporal Pero no sé Si la voy a ver Porque como La que el actor Cambió Hoy A todo Hoy es 7 De febrero Pero Corea Es 8 Y es el cumpleaños De ayer A ver Y nada Me voy a poner A ver Que sos con hijo Lo de más Está dedicado Me pongo a ver No Otra vez El ojo De no Mi Es una cosa increíble La letra está fuerte Dice Te amo Te amo Pero entre paréntesis Pone Pero yo no soy él Te Te impide amarme Algo así Y la letra es buenísimo Chulas Es una media luna Es como un croissant Pero Es un poco más Más No es tan duro Como el croissant Es una macita Ya desayuné Como de costumbre Casi nunca Los motos Desayuno Pero ustedes ya saben Lo que es desayuno Desayuno siempre lo mismo Más te cocido Con pan Con galletita O chipa Pero siempre Más te cocido Me desperté Y empecé a leer De vuelta tweets De Not me Episodio 8 Y Las teorías Son loquitas Porque vieron Hay una parte Del episodio Donde Chon Le revisa Las cosas a White Que White Es el que se está Tiendo pasar Por su gemelo Y le encuentran Unos lentes Y unos lentes De contacto Porque White Digo Porque Black No usaba lentes Entonces White Como era miope Porque White Si usaba lentes Se puso un tijo De contacto Y él encontró Eso Y lo empezó A mirar Raro Pero después Cortaron la escena Y mucha gente Dice que ahí El quechón Encontró Su tarjeta De identificación De White Y supo Que no era White Y que no era Black Dijo Que no era Black Y Pero si Y con todo El tarjeta Lo estaría odiando No le habría dado Un beso Porque le di un beso Al final Porque Hubiera descubierto Su apellido Creo yo No sé Hoy es Marte De mi fe Hasta el domingo Pero bueno Falta poco Un poquito Volta Quiero que El domingo Queda en 4 días Porque Se estrena A las 8 y media De la noche Hora Tailandia Sabes que Como Tailandia Y Argentina Se llevan 10 horas Acá serán Las 10 45 No Empieza A las 8 y 45 Y acá A las 10 y 45 De la mañana En Argentina Y Están potentes Las cosas ¿Por qué querés Que te la digan La potente Oh Potente Y nada También estoy viendo La reacción Hasta el episodio Porque le dije Que hoy salía El masquería Y ya había una Que me encantó De ahora Va a salir Una de mis favoritas Que sale a las 10 Y yo lo voy a ver A las 11 Porque Como sus capítulos Suelen tardar 50 minutos Espero que termine La reacción Porque yo no me aguanto Porque yo me adelanto A los partidos Me gustan Todavía Y todavía No son las 10 Tengo Pero hasta las 10 Que se empieza a estrenar Son las 9 Y 16 Todavía Y bueno Voy a seguir leyendo Las teorías de Twitter Que son una cosa increíble Algunas tienen sentido Y unas quieren Sin encontrar sentido Ay tengo otra teoría Esto se los Les dejo La fecha Que es hoy Para que vean Que mis suposiciones Son Creo que son ciertas Bueno esto Creo que lo voy a editar Antes del domingo No sé Capete O lo que sigue Hasta el domingo No sé Si Todd Si Todd Fuera el malo ¿Por qué White Digo Black Le dejaría En confianza A su hermano Y le diría Que Lo del pañuelo Y la porrón Eso No creo que Nos quiere hacer Creer que es Todd Pero estoy segura Que no Porque si fuera Así como que Estaría muy detrás De White Y está detrás De White Pero no tanto Tico Porque No sé Siento que Tampoco siento Que fue Tawin No sé O fue el papá O la mamá No sé Porque Tawin Tampoco tiene cara De Tipo No sé A menos que White Digo que Black Le haya hecho algo Muy fuerte Pero Capaz Black Quiso ver El papá De Chor No sé Capaz Si quería Chor De alguna manera No de novios O amigos Pero está Capaz de Capaz de amigos Pero Era un poco frío Con sus sentimientos Porque Black Era así Desde chiquito Tipo Él Cuidaba a su hermano O sea White Pero siendo Al mismo tiempo Frío Entonces Siento que Hoy no voy a hacer Nada Me voy a quedar Con el de la cama Pedí de vuelta Helado Cuál Ya novedad No sé Pero No había El de torta Oreo Entonces Tuve que Improvisar Un poquito Y pedí Un kilito De helado Pedí dos De Oreo Crema Oreo Super heladito Que es de la Heladería Que son Un montón De sabores Mezclados Y Crema americana Son cuatro sabores Pero yo pedí Uno o dos veces Son como las Siete y Cuarenta De ano Tarde Tarde Porque acá En Argentina En verano O pues a las Ocho y media Más o menos Entonces Eso Ahora voy a bañar Ahora me voy a peinar Creo Yo tengo Un millón De ropa Pero Me gusta Usar las mismas Se los digo Porque siempre estoy Con el marro Para los blogs Bien Hasta explotados Mis cajones De ropa Bien Pero Yo A ver Que no quiero Pasar nada Porque si me siento Como vas con esto No sé Porque son las Más vistas Que tengo En cambio Son para salir Después no Que yo no salgo Anyways Mira Bueno Me tengo que ir a comprar Porque me voy a comer Alitas O pollo frito Pero no Pero Jerry Rose Se le dice No sé Como sería En castellano Al aceite Que Voy Pero no son las alitas De pollo Fritas No Ahora Mi mamá toda mi vida Me dijo que era Alitas Pero se lo voy No me sale bien Yo no hablo Bueno Pero es Alitas Con aceite Y ajo Una olla Fritas En 12 Ahí están fritas Pero si yo Pongo fritas Para pensar Que son Empanizados Y no Una olla Con un poquito De agua Y listo Le voy a mostrar Adelante Que está haciendo El amador Le compro Unos chetos 130 pesos 130 pesos Los chetos Mierda En este En este Entonces La salita Este es el ajo Y a mi mamá Le puso el agua A lo que ven Eso Eso es agua Y ahora les muestro Después Cuando esté comiendo Son Es muy rico Se lo juro Súper Solo De mi mami No porque Si yo he probado Otros Y no Son tan ricos De pollo No Ah Me faltó El pan Estúpido Tengo a mi primo Que es súper Fan de One Piece Queda por el capítulo 820 Creo No es joda 820 ¿No? Vio en Netflix Los primeros 42 capítulos Y después Empezó a ver En Facebook Y bueno Ahí vamos 800 Creo que El cosa más largo Que yo he visto Fue Naruto Solamente hizo Hoy día No me acuerdo Si grabé hoy o no Pero bueno Ah Fuimos a comprar Un salchito De mi amice Ya voy a comprar Para hacerla Está muy rico Mientras Mientras miro Angie Mi amor Suave Las Oreo Mientras come La otra Aunque el sabor Bueno Ya sea De Oreo No me importa Vamos a agregar Más Oreo El lado Oreo Mira esa Ola de arte Que subió Hace como Cinco minutos Quince Mientras Al episodio En el Número Cinco y seis De no Ahora con el Siete y el ocho Se va a dejar Un tiro Y yo Porque yo Me lo quise De bajar Y ella y yo Somos casi igual En cuanto a pensamiento Me ocurrió También otra teoría Bueno Dicen que el policía Es el que mató Al papá De Black También tengo Al papá De Chum También tengo otra teoría De que El policía Fue que Golpeó a Black Tipo Una de las dos O capaz Si a las dos Porque capaz Black Se enteró De que ese policía Había matado Entonces La golpeación O si no Tawui Mandó A Hablar A Atrapar a los chicos Y ese policía Como que No quería hacer cosas malas Entonces Le dijo a Tawui Que lo mató Pero en realidad No lo mató Lo dejó En coma Oye Hoy es miércoles Jueves Vienes Sago Domingo Tres días faltan El domingo No lo cuento Tres días Vamos loco Al tapu Al tapu Mira que Febrero Pasé tan rápido Porque ya empiezan las clases Pero bueno Me voy a matar A ver Estamos haciendo Sanguchitos Con Munchie Vamos Un quesito Chomache ¿No quieres ponerle mayonesa Monchi? Vení ¿No quieres ir a ver? ¿No quieres ponerle mayonesa? ¿No quieres ponerle mayonesa? ¿Que oca? Si, ¿no? ¿Si ¿No quieres hacer? ¿Va, tu para mí? Si Él quiere tostar su... Pero tienes que hacerlo con la redonda Un poco de sal a los tomates Y por último, mariones Un toque de vino Aunque el vino para él es su jugo Es tu jugo, ¿no? Sí, sí Acepta Acepta, monstruo ¿Lo aprendiste? ¿Lo aprendiste? ¿Lo aprendiste? No Bueno, no está Y el problema es porque eso se seca ¿Se está regulándolo? ¿Y por qué está mucho lleno? No tiene ningún botón No, no tiene botón Tienes que esperar, o sea Cuidado, porque eso se quema Cuidado, no te lo dudes Tanto voy a cantar Canto voy a cantar Ni siquiera te sabe el himno argentino ¿Qué no? Yo siempre voy a cantar en la escuela ¿Te lo sabe? ¿En serio? Sí, sí, ya está empleado Aptala La mayoría de mi vida empleé acá en la escuela ¿El de Paraguay o no sé? La verdad casi Va Argentina tiene 300 himnos, pero bueno 12 años, cuando tenía 12 años vine a Argentina Ah, tengo 27, 26 ¿Viviste más acá que para vos? A ver, date No, te falta Sí, no se derritió el quesata Un buchero Un buchero A ver ¿Cuánto? Tengo miedo que se queme Eh, sí, ya está derritido Por si no se te va a quemar Pero ahora No quiero sacar con una espada, porque... Un buchero Pa Tengo que esperar 44 gramas Ah, es desagerado No, pero esto casi calentara, nomás No, el pa' tiene que estar tostado Por eso es una tostadora Ándalo A ver A ver Es que rompe pelotas, ¿no? Una salsa arriba ¡Ay, mierda! Esta es la barbacoa Esta es la barbacoa No Que tostane, que tostada la mía, la tía Listo, ahora sí ¿Qué es la mitad? Eh, no 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 Una sola barbacoa Después hacía todo esto No 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 Bueno Bueno, yo me voy a ir a comprar Y ustedes van a acompañar Bueno, me bañé y les quiero mostrar mi outfit With the outfit Hay las llaves de mi casa No van a detener esta tirita que te las puedes poner acá ¿Se ven ahí? Me llevo unos chetos Y creo que nada más Jugo tengo en casa Así que jugo no creo que lleve Sí, solo esto Bueno, ahora en casa cuando yo estoy comiendo los chetos Voy a ver como es mi perro cuando entro a mi casa ¿Ves? Voy a quitar el barbaco Miren Va a tener que me lo quiten Para verlo Ah, pertenece las uñas Solo a un lado, al otro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te voy a llevar el teléfono a la calle Así te vas No, lo llevé en mi bolsillo ¿Dónde está? Pues lo tenía ahí Voy a hacer una sesión de fotos con los chetos Voy a hacer una sesión de fotos con los chetos Y se me ocurrió Hacer otra pregunta sin respuesta Así que no se, ya voy a publicar mi comunidad Para que me hagan pronto Miren, vean este, ¿no? Este sí Ahora vamos a sacarme fotos Con Snapchat, obviamente Bueno, son las Ocho y media Desayuné Yo desayuné matilocido Con pan, lo de siempre Miren Mi flequillo es raro, tipo Esto es natural, yo no me lo corté Me había cortado flequillo, pero ya desaparecía El flequillo, tipo Tipo Pero mi pelo en sí, la parte del flequillo Es enroladita, tipo así, de costado En cambio, mi pelo es lacio Quiero mostrar el calzado que se compró mi mamá Ahora mi mamá me va a comprar uno a mí Pero ella es un talle más grande que yo Por eso no me dejó este Pero miren que lindo que es Es muy lindo Y no voy a ir a comprar zanahoria Bueno, hoy Mi prima picó todas las verduras y las hizo ahí Y yo le puse un poco Puse el fideo Y se está haciendo ahí Es un guiso de fideos con pollo Así que, mitad cocina Hoy no me tocó cocinar por suerte Ay, miren mi patito Con mi roberta y vida Con el torio Y con coquito ahí abajo Espérame Ahí está, ahí está La una piquita Pero bueno Bueno Y cuando que esté el fideo El fideo ya está blandito Bien blandito Pero tampoco tanto Ya está Y listo creo Es para mí Para Koki Y Monchi Y Antonio Ay, mi mamá Creo que van Son las 11 recién Y ya cocine todo Pero bueno Para así no hago nada más Ay, acá se les muestra mejor Las zapas Mis tías tienen uno igual Pero es holográfico Bueno, voy a entrar al baño Y después sigo grabando Tengo pensado Grabarles El 13 y el 14 Que hago Con el 13 Pre San Valentín O el día de los enamorados Cuando se dice San Valentín Se dice el día de los enamorados Y el 14 Que es el día de los enamorados Así que Para el 13 Ya tengo planes Y para el 14 También Tipo No tengo pareja Pero Aquí no importa Pero me está sucio Eh, cuestiones El 13 Tengo que ver Not me Porque cae domingo Y el día se lo busca Un lunes Deja Te dejo Y Ah Y el También tengo que festejar El cumpleaños De El City Que es el 14 Pero cuando acá es 13 En colegias 14 Y el 14 También tengo que celebrar El cumpleaños de Yehyun Así que Así que nada Y van a ver Mi reacción Un poquito Al episodio Número 9 De Ormi Que creo que va a ser Uno de los más buenos Porque tipo Aparece Black Por fin Por fin Se levantó De esa cama Nueve episodios Y te cortó la mano La puta Aunque con esa golpiza Que te dieron Nada Hoy Voy a subir ese video Si lo llego a editar Lo subo El 16 O 15 El 15 No creo Porque me va a dar Paja Capaz El 16 Y me voy a poner A ver un directo En Twitch Que ayer pude ver Hasta la mitad Y después me colgué Así que no voy a ver Ahora Que es de Mitze y Gonza Que me queda A la mitad de su podcast Que después me tuvo Que ir a comer Y después me dio sueño Porque Mitze es de mexicano Y Gonza es argentina Y ellos Y Mitze siempre empieza Live a las 5 De la tarde Hora México Y cuando ya es las 5 De la tarde Acá es las 8 De la noche Entonces Me queda como A 2 horas De su podcast Entonces Nada Eso Ay no es cierto Después voy a ver El directo en Twitch No Primero voy a ver El directo en Twitch Porque tengo que ver Enchanté Episodio Trees Es la serie De los viernes Hoy es viernes Mi amor Viernes Mañana es 12 Hoy es 11 Viernes 11 Después Le da pena A mi mamá Si mañana Podemos ir a La librería A comprar ya las cosas Porque Me da paja Después Encima es lo que más Divierte Esa es la mochila Esta es la mochila Que hay Esta Después se las muestra Esa es mi corpiño A mi me gusta Hacer corpiño Suelto Tengo un grano No tengo un grano Después acá Tenía uno Voy a ir Tarde Pero 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 Es que no veo Una mierda ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí está Estoy llena de lunar Y yo Miren Los más grandes Son este Espérame Ahí huele Bueno Los más grandes Son estos Este 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 Después Este Lo creo que no tengo Grandes Después Acá tengo otro Y por acá Y acá Te va Miren Acá tengo uno Ahí lo ven Ese Y acá No tengo Nada Va ahí Después también Tengo las pequitas Después tengo Estas Y Hay 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 Y Por acá Tenemos Dos Juntos Miren Ahí Están Dos Juntitos Después Por acá Hay Más Lunares Y Tengo Muchos Está Lloviendo Miren Quien viene Ailen 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 Dame besito San Fermita San Fermita Está Lloviendo Fuertísimo Ella Tiene Mucha Tía Pero Dice Que Tiene Una Sola Tía Quien Te Dio Dulce Ailen Comparte Con su Hermano Quien es Tu Tía Tía Marra Tiene Otra Tía No Tiene Como Tres Ochenta Tía 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 Con Con Tu Brazo ¿Cómo se llama Tu hermano? Ale ¿Y tu mamá? Sole ¿Y él cómo se llama? Mochi Mochi ¿Y él? Ella Ella Antonio Tío Antonio Saluda 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 Y Coqui También Yo Gatito De acá Me acaba de Regalar Del edificio Me acaba de Rojar Alfa Jorel Que trajo De Mar De Plata Creo Así que Se los voy a mostrar Ya tengo La idea De la miniatura Vamos a abrirlo No lo abro Todavía Que le cinta La pancha Obviamente Yo no soy Fondo de Salfajores Casero O de Mar de Plata Mendoza Tipo Así Tipo Yo soy Fondo de Salfajores Este De Chino Tipo Lo de Terrabus Y De Orio Jorjito Así De Esas Marcas Mucho Así De Marcas Como Así No soy Fan Pero Quiero Hablar Porque Siempre Se Agradece Un Tres No Hablito Bien Tres Dos Uno Son De Dos Son De Chocolate Y De Creo Que son De Mar De Plata No sé Si La estoy Cagando Yo Le voy A mandar Que De Mar De Plata Porque No Dice Un Horto Si Yo Le voy A mandar Que Es De Creo Si Acá Dice Si Es De Mar De Plata Acaba De Decir Que El Señor Los Trajo De Villa Hesel Hesel No Mar De Plata Pero Villa Hesel Yo La Cago Siempre Pensé Que Decía Mar De Plata Pero No Decía Mar De Plata Decía Plata Osea Yo soy Pelotudo Me encanta La Buena Sábado Y Hoy es 2 12 Hebrero Bañana se Trenaron Ya Piro Nueve Ya Sé Que Esté Cuarto En Un Pero Aguante El Piro Loco Aguante Me Voy a bañar Mira Esta Cochina Esta Esta Cochina A ver No Lo veo Cuando me Has Terminado Bañar Vamos Hacer Una Transición 3 2 1 No Así No Es Ahí 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 Está Má Ahí Ahí Está Tu Regalo Del Día De Amor Ave up Oh Qué Qué Joder Qué Ajá Joder Es El ¿Qué Joder Joder No No Se No Ay Qué Joder Joder Ah Joder 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 ¡Cuántos te dejo! ¡Cuántos te dejo! ¡Cuántos te dejo! ¡No, no, no! ¡No sé qué! ¡No sé qué! ¡Cuántos tengo ya! ¡Un parante ahí! ¡Sí! ¡Ya revisamos! ¡Por eso son hermanas! ¡Hermán! ¡No, acá tú! ¡Hazte embarcamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cuántame qué te hizo! ¡Va a probar la plancha! ¿Y el de ella? ¡Pero primero yo probé! ¡Y el capital del monte hasta donde viene de vivir! ¡Usted apenas es el maestro de diabetes! ¡Te aviso! ¡Que es uno de los peores! ¡Papá! ¡Ni pese eléctrico! ¡Papá! ¡Me dio transporte! ¡Papá! 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 cerrar estos deditos, abrí estos deditos, así, y más estos, así, 7 7 deditos, bueno, ando a seguir viendo tu dibujito y nada, y encima quiero terminar este vlog porque mañana tengo que empezar otro video del San Valentín, que es mañana es 13, pero también es 14 y también vamos a celebrar el cumpleaños de Yehyun, que es mañana en Corea, pero en realidad es el lunes acá él nació en el día de los enamorados, mejor regalo de su papá no pudieron tener o sea, el pendejo les nació en el día de los enamorados y nada, porque le dije que le iba a grabar el 13 y el 14 de febrero como, ¿qué hago en esos dos días? el día previo al día de los enamorados y el día de los enamorados porque Erika pareja no tiene, entonces, ya, yo voy a improvisar y eso viene para mi canal principal, esto para mi canal de vlog esto obviamente ustedes lo van a ver después, así que les voy a dejar el link en la descripción del video ese, y nada, esto fue todo por el video, no se olviden de suscribirse, dejan el like y ahora sí, nos vemos en el próximo video, ahora me voy a poner ya y tal esto bye bye